El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Tendencias Organizacionales. Hoy hablaremos sobre el sentido de pertenencia. Los acompañaremos Diana Rivera y Carolina Sánchez. Bienvenidos. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Es el sentimiento de fidelidad, lealtad que sentimos hacia una organización. Además, Carolina es el que nos proporciona la energía para realizar las tareas o las labores con amor y pasión. Es entonces como el motor que nos impulsa a realizar una acción. Es como la motivación que sentimos por sentirnos, digamos, orgullosos de pertenecer a una empresa o a una organización. Y es como un ciclo Diana. Cuando valoramos nuestro trabajo es porque lo amamos. Y al amarlo es porque lo estamos valorando. Esto es como un ciclo como tal. Entonces es muy importante saber identificar cuáles de nuestros colaboradores tienen la camiseta puesta. Es decir, se sienten orgullosos de hacer parte de nuestra organización. Como decías, Carolina, el sentido de pertenencia entonces es un sentimiento intrínseco de cada persona. Las organizaciones lo favorecen con los beneficios laborales que dan. Pero la persona se siente motivada o desmotivada por sus condiciones personales. Hay tipos de personalidades y estructuras de personalidades que son de pronto más agradecidas por lo que una organización les brinda. Otras que no tanto. Que aunque la organización se desgaste dándoles todo para que se sientan bien. Son personas que nunca van a sentir amor por lo que hacen. Y por el contrario entonces sienten cierta apatía al trabajo o a sus funciones. Y las personas, Diana, que no tienen sentido de pertenencia por su organización, no se sienten a un gusto, es mejor que no estén en esa empresa porque siempre se van a sentir aburridos, abatidos y desdichados. Es mejor que no hagan parte de esa organización porque son estos empleados que van a hablar mal de la empresa, no van a sacarle gusto a lo que están haciendo, no van a sentir pasión y no se van a sentir felices nunca en esta empresa. El sentido de pertenencia, Diana, como lo decías ahorita, es algo más interno, son las motivaciones internas que me impulsan a mí a sentirme bien con este empleo, el logro que deseo alcanzar, de ascender, de crecer profesionalmente, de aprender. Pero si yo siento que no estoy contribuyendo con mi sueño personal en esa organización, entonces es mejor que no haga parte de esa organización. El sentido de pertenencia entonces también nos ayuda a estructurar un plan de vida, ¿cierto? Cuando sentimos amor por nuestro trabajo, pasión por esta organización, siempre le atribuimos a esta organización que conseguimos algo en la vida, es decir, compré vivienda porque la organización me ayudó, pude hacer la especialización gracias a esta organización, la organización me volvió experto en este tema, ¿cierto? Entonces, estas personas siempre buscan ligar su plan de vida al plan de la organización. Para que entendamos mejor sobre qué sentido de pertenencia, los invito a ver entonces este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo veíamos en el video, existen dos sillas, el victimario y el ganador. Todo depende de donde nos queramos sentar, por así decirlo, o como nos queramos ver. Y el sentido de pertenencia hace que podamos recoger los frutos de las cosas que hemos trabajado durante muchos años, porque le hemos entregado tanto a una empresa a nivel personal como profesional, que al final podemos recoger los frutos que hemos sembrado durante tantos años, pero siempre y cuando tengamos sentido de pertenencia. Es verdad, Carolina. Siempre vemos que hay trabajadores que se dan más de sí, que si se tienen que caer un poco más de tiempo, lo regalan, ¿cierto? Que no están pensando solo en el salario, en que me paguen las horas extras, es muy triste cuando uno ve a un trabajador que todo el tiempo está interesado solo en la remuneración económica. A veces ni siquiera disfrutan los espacios que les brinda la empresa de entretenimiento, de capacitación, que pueden ser un poco más valiosos que el simple salario. Y hay personas, Diana, que no cuidan ni siquiera, cuando no tienen sentido de pertenencia, no la tienen en ninguna organización. O sea, no depende muchas veces de la organización, sino de lo que llevan adentro, porque no sienten como ese motor o ese impulso por alcanzar ni los sueños propios y les resbala también los sueños de la empresa o los logros que la empresa vaya a alcanzar. Y de esta misma manera no cuidan los implementos de trabajo, los computadores, los escritorios, no guardan confidencialidad muchas veces de la información de la empresa porque no les importa realmente. Ajá, no les importa la labor de la empresa. Una persona que tenga sentido de pertenencia puede ir creciendo a medida que la empresa crece. Puede ascender, ¿cierto? Puede tener mejores cargos, puede tener mejores oportunidades de estudio o de pronto algunos otros beneficios que los demás compañeros no tengan. Por eso es tan importante sentir amor por el trabajo, sentir amor por la organización y por la profesión que hemos elegido. Realmente hay un logoterapeuta que es Víctor Frank, que respalda como tal esta teoría de la cual estamos hablando en este momento y es el sentido de pertenencia en cuanto al nivel personal. Es decir, si yo tengo un proyecto de vida claro que va de la mano con el de mi empresa me voy a sentir apasionado y me voy a sentir a gusto por mi organización. Pero si no he desarrollado como tal este sentir, voy a sentir por el contrario desinterés, apatía y me va a importar o me va a resbalar mi proyecto de vida porque no lo estoy alcanzando. Y me va a resbalar también el proyecto de vida de la empresa para la cual estoy trabajando. Ajá, él decía, Carolina, que hay que buscarle sentido a la vida, vivir con sentido, siempre tener una razón para vivir. No hay nada más triste que ir a cumplir un erario por cumplirlo y estar esperando que llegue el primero o el 30 de cada mes. Como decía Víctor Frank, un famoso psicólogo, buscarle sentido a la vida. Y hay muchas personas que viven así por el contrario, sin encontrarle sentido y viven por vivir y entonces se les pasa los años sin gozar, sin disfrutar y sin amar realmente lo que hacemos. Porque es muy triste pasar 10, 15 años o 20 en una empresa para la cual no nos sentimos a gusto o no amamos ni siquiera lo que hacemos. Entonces también es importante que los colaboradores se cuestionen si están en el lugar correcto o no. Y si no, que tomen entonces una decisión para mirar otras opciones y otras alternativas para que puedan gozar de su proyecto de vida y del proyecto de vida de la empresa. De esta manera entonces ya nada más llegando al final entonces de Tendencias Organizacionales hoy con el tema de sentido de pertenencia. ¡Feliz noche!